La Sound Machine Sound Machine Sound Machine Me dieron un día de trabajo Y eso fue Motivante para mí Estaban buscando pollos Como que se metieron Y se veía nomás la luz Del migre que andaba a caminar El corazón muchas veces me domina Quisiera que fuera al revés Pero no fuera Una ciudad que es singular Una ciudad que tiene Su dark side Una ciudad que tiene Lo bueno y lo malo Y una ciudad que pareciera ser La combinación y la síntesis De México contemporáneo